En estos avances vemos que Solji ve las pastillas de dormir de Doha y piensa en si él está ocultando algo. Vemos que aparece un hombre el cual parece ser Doha y parece querer revelar su rostro. Él parece haberse mudado del apartamento y le dice a Solji que haga como si no lo hubiera conocido. Vemos que ella le reclama a él por desaparecer y él le dice que no se mete en sus cosas. El hermano de la ex de él parece haberlo reconocido en el periódico y vemos que él se presenta ante los demás como Doha. Y también parece haber invitado a salir a Solji. Y así terminan los avances de este drama.